Esto es todo lo que necesitas para no hacerte viejita tan rápido y es el cuidado de la piel. Cuidar esa piel para retardar esos signos de la edad. Desde que yo descubrí estas mascarillas que se volvieron súper viral y es que son buenísimas, son blancas cuando te las pones, tu piel absorbe todo eso tanto que se ponen transparentes y tu piel queda divina. Me encanta porque la marca tiene un kit súper completo, ácido hialurónico, vitamina C, esta que es de colágeno y esta es como de té verde, es como un calmante para la piel. De todas esta es la última que me falta probar así que es la que voy a utilizar esta noche y te cuento que son las mascarillas más vendidas en todo Amazon y es que yo le doy la razón porque qué cosa más maravillosa. Disfruto tanto este momento. Te la puedes dejar toda la noche que quieres o si no la puedes utilizar durante el día en tu momento de relajación, dejarla de 3 a 4 horas para que tu piel absorba todos los nutrientes que tiene. Yo la he utilizado de varias maneras, he dormido con ella, no es nada incómoda y también la he utilizado por el día. Así es como se ve recién puesta, ahora me voy a relajar un poco para ver la tele para que todo esto se absorba en mi piel. Aquí esperando que la mascarilla hiciera su efecto y se pusiera transparente. Después de unas cuantas horas, así es más o menos como se ve la mascarilla, ya nuestra piel absorbió todos los nutrientes de ella y ahora sí la vamos a retirar cuando esté totalmente transparente. Y ven esa luminosidad que tiene mi piel. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Lo hidratada que se siente, lo suavecita. Es que no les puedo explicar lo divina que se siente y claramente ustedes y yo estamos viendo cómo se ve mi piel.